La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General de Salud que involucra el cuidado a los animales, ya que se busca prohibir pruebas cosméticas en ellos. Actualmente el dictamen se encuentra en el Senado y propone sancionar con siete años de prisión a quienes realicen pruebas en animales. También hay una multa equivalente que va de los 200 a 2.000 veces el valor de la unidad de medida de actualización, unos 180.000 pesos, a quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle testeo en conejos o ratones. La reforma indica que no se puede fabricar, importar y comercializar productos cuando no sean libres de crueldad animal.